Vino también que vino el aplauso esta noche, hoy acompañándonos. Bueno, a ver. Hoy la gente de Sinaloa, claro, variante, ¿cómo que no? Aquí con mis parientes. Y esta noche ella hace su baile, así, fuerte al aplauso esta noche. ¡Ah, you're ity! ¡Ah! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.